Ya verás que le vas a caer muy bien a mi madre, le dijo la esposa mientras iban camino a casa de su suegra. El timbre resonó bajo la presión de los dedos de su esposa y en ese momento la voz apremiada de una mujer se desató en el aire y se acercó a ellos con rapidez. La dama exhibía una chispa cautivadora en sus amplios ojos de tono café, sosteniendo en una mano una bolsa con pan y en la otra una caja conteniendo leche. Llevaba puesto un vestido de una sola pieza con tonos crema y flores danzantes, lucía calzado ligero, un chombo en la cabeza y sin rastro de maquillaje. Realmente una mujer muy bien cuidada y bonita. El esposo en su mente concibió la posibilidad de que fuese una compañera de su esposa, pero tal noción quedó desmentida con las palabras que brotaron de los labios de su compañera al pronunciar, mamá. Hola, hola hija, exclamó con alegría. Es un placer ver que ya han llegado, es que fui por el pan y la leche. Esa mujer era, en efecto, su suegra. Su corazón latía con fuerza mientras la observaba, su figura esbelta y elegante removió su mundo. La belleza de su suegra parecía rivalizar e incluso superar a la de su propia esposa. Un nudo de confusión se formó en su pecho, desatando una lucha interna que lo dejó desconcertado y atormentado. Su esposa le había hablado mucho sobre su madre, pero nunca le había preparado para este impacto. Su suegra lo recibió con una sonrisa cálida y abrazo afectuoso, pero ya su mente empezó a llevarle por un sendero en el que quizá no saldría con bien. Su esposa y él decidieron mudarse un tiempo a casa de su suegra, mientras ella daba a luz. La suegra encantada de que su hija la eligiera a ella, pues también la madre del esposo deseaba que estuvieran con ella. Aunque en ese momento él pensaba, pienso que quizá hubiera sido mejor estar con mi madre. Aquí el relato en las palabras del esposo. Mi suegra se preocupaba por mi esposa, con un cuidado tan profundo que parecía mantenerla alejada de cualquier molestia, encargándose de todos los quehaceres. Desde el desayuno hasta la cena, era ella quien entregaba los platillos con amabilidad y atención. Sus gestos afectuosos y constante dedicación me envolvían en una agradable ilusión, donde los límites entre cariño filial y deseo romántico comenzaban a difuminarse de manera peligrosa. Los días pasaron y cada interacción con mi suegra intensificaba mi conflicto interno. Charlas durante la cena, paseos por el jardín y momentos compartidos junto a la chimenea. Todo contribuía a alimentar un sentimiento prohibido que crecía en mi interior. La culpa por permitir que mi mente y corazón se extraviasen de esta forma me agobiaba, aunque la pasión y la confusión parecían dominar mis pensamientos. Finalmente, ya no pude reprimir mis emociones por más tiempo. Ayer, después de almorzar con mi esposa en la habitación, decidí tomar un poco de aire fresco y me dirigí al jardín. Por casualidad, mi suegra también estaba sentada en un banco allí. Hola suegra, nada como respirar el dulce aroma de las flores frescas, ¿verdad? Le comenté mientras me acercaba. Ella respondió con aprobación, mencionando lo maravilloso que era estar en medio de la naturaleza y compartir secretos que siempre guardaría. Y es que usted tiene secretos, querida suegra, pregunté con curiosidad. Todos los tenemos, mi querido yerno, todos. Algunos secretos nunca saldrán a la luz, respondió ella con sabiduría. Sus palabras resonaron en mí, ya que en ese momento guardaba un secreto relacionado con ella. Suegra, no cree que a veces es mejor revelar un secreto que nos quita el sueño y la paz, indagué. Ella asintió comprensivamente, comentando que liberar aquello que nos atormenta puede ser beneficioso, pero también advirtió que algunos secretos no deben ser revelados. Algunas verdades no siempre traen bienestar al salir a la luz, por eso es mejor que queden como secretos. Luego me desafió, pero dime, ¿qué es aquello que te inquieta y no te deja en paz? Las palabras brotaron de mi boca antes de que pudiera contenerlas, confesando el amor que había crecido en mi corazón, un amor que sabía que no debía existir. Mi voz temblaba mientras aguardaba su reacción, buscando en sus ojos algún rastro de comprensión. Era la madre de mi esposa, y eso trascendía cualquier atracción que pudiera sentir. Mi suegra me miró con sorpresa y confusión en sus ojos, su rostro reflejando la lucha interna que también experimentaba. Ella finalmente rompió el silencio y compartió un recuerdo, solía venir aquí con quien ahora es tu esposa cuando era pequeña, este lugar era su refugio, su espacio especial. Sus palabras resonaron en mí, recordándome la responsabilidad de cuidar y proteger la felicidad de mi esposa. Sin embargo, la atracción prohibida seguía latente. Este lugar es testigo de mi promesa de cuidarla y asegurarme de que siempre sonría, continuó. Pero hay promesas que no podemos cumplir y situaciones que no se pueden cambiar, por más que lo deseemos. Suspiró profundamente, su voz suave pero firme, sus ojos clavados en los míos. Hablaste y ahora te responderé, declaró. Justo cuando estaba a punto de responder, escuchamos la voz de mi esposa llamándome. ¿Estás ahí cariño? Mi esposa se unió a nosotros con una sonrisa en los labios, comentando lo bonito que era ver a su madre y a su esposo compartiendo juntos. Mi suegra y yo intercambiamos miradas, un entendimiento silencioso pasando entre nosotros. Mi suegra dijo, hija y porque te levantaste. Ay mamá, agradezco todo lo que haces por mí. Pero es un martirio estar casi todo el día encerrada en la habitación. Con decirte que llámese todos los programas de televisión, del canal de humor. El yerno se quedó con la boca seca, pero notó que la suegra no tenía intención de decirle nada a su hija. Sintió un gran alivio y brotó en él una esperanza de ser correspondido a su confesión. La suegra le dijo a su hija, bien entonces vamos a sentarnos un momento y hablar, como cuando eras pequeña. Se dirigió a su yerno y le dijo, ¿puedes dejarnos un momento solas por favor? El yerno dijo, pues yo creo que voy a arreglar algunas cosas en la habitación, para que disfruten juntas de este lugar. Se marchó supuestamente a la habitación, pero en vez de eso se quedó escondido detrás de la puerta, con la angustia de saber que quería hablar su suegra con su esposa. Se decía a sí mismo, creo que metí la pata con lo que dije, pero es que ya no soportaba tan gran carga en mi corazón. Pues ella misma dijo que es mejor liberarse de algunas cosas, olvidándose de que también dijo que algunos secretos es mejor tenerlos guardados. Además, se decía él, si ella lo piensa bien, seremos muy felices todos. La suegra preguntó a su hija, ¿dónde conociste a tu esposo? Ella respondió, en el trabajo que tenía anteriormente. ¿Verdad que es muy simpático, me da gusto mamá que te lleves bien con él? Sí, es un muchacho muy simpático, más bien resimpático diría yo. Tú lo amas verdad hija, con todo el corazón mamá. Sabes hija, la vida es bella, la vida, aunque dure un momento y sea como la niebla, hay que saber vivirla. Porque hay circunstancias que suceden a nuestro alrededor de las que no tenemos control. Pero por más dolorosas que sean, debemos afrontar valientemente. Tengo algo muy importante que decirte. Algo que quizá borre la sonrisa que ahora tienes en los labios. Mamá me estás asustando, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? No hija, yo estoy bien de salud, lo que sucede algo doloroso, pero puede superarse. En eso estaba cuando el yerno interrumpió la conversación. Él sabía que la suegra estaba a punto de contarle a su esposa, lo que le había confesado unos minutos antes. No quiero interrumpir este momento tan emotivo entre las dos, dijo el esposo. Pero se me ocurrió que saliéramos los tres a dar un paseo. No sé quizá ir al cine o al circo que está a unas cuadras de aquí. Para aprovechar y que mi esposa salga a caminar, que yo creo le será de mucha utilidad. La esposa dijo, gracias cariño, me parece una muy buena idea, pero creo que mi madre tiene algo muy importante que decirme. Ese momento sirvió como para desatar la mente de la suegra y dijo, no hija, creo que tu marido tiene razón. Es mejor que salgamos un momento a desestresarnos un poco. Ya tendremos tiempo más adelante para hablar, pues aún tenemos mucho que disfrutar. Decidieron ir al cine a ver una película cómica y la suegra dijo a la hija, nos esperas aquí mientras tu marido y yo vamos por algo para beber. Se dirigieron a comprar y en el trayecto la suegra dijo, sabes, me parece que tú no eres la persona adecuada para estar con mi hija. Otra cosa, no vayas a creer que yo, que con tanto esfuerzo y dedicación cuide a mi hija, voy a ser quien le traiga males ahora. Yo te tenía en tan buena estima, me caíste bien desde que te vi, pero no pensé que mis atenciones las fueras a confundir. Él dijo, querida suegra, lamento lo que dije. Me confundí lo sé, pero necesito que me dé una oportunidad de arreglar mi situación. Yo amo a mi esposa, no sé qué me pasó, fue un momento de locura. Sabes qué es lo que pasa, que si tú te atreviste a decírmelo a mí, él dijo, querida suegra, lamento lo que dije. Me confundí lo sé, pero necesito que me dé una oportunidad de arreglar mi situación. Yo amo a mi esposa, no sé qué me pasó, fue un momento de locura. Sabes qué es lo que pasa, que si tú te atreviste a decírmelo a mí, sé que no te será difícil hacerlo con alguien más. Él dijo, por favor no le diga nada a mi esposa, yo voy a cuidar de ellos como se merecen. Pues ahora veo que ella tiene un valor incalculable, pues ha sido criada por una mujer tan especial y digna de ser llamada madre. La suegra pudo ver en los ojos de él una sinceridad que decidió callarse. Le dijo, está bien, no voy a contarle nada a mi hija, pero quiero que en tres días tomes a tu mujer y se vayan a su casa. No la vayas a llevar a casa de tu madre, porque allí también están tus hermanos. No vaya a hacer que traten de hacer lo que tú conmigo. ¿Tú crees que la suegra hizo lo correcto en todo o debió decirle a su hija lo que pasó? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.